¡Suscríbete al canal! 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 Wapi modesta, sabamba sana na losiberi, wakezake na kuruwa Chifangeli sana na familia, mipote wikumbo, tunetaka mani, tunetaka manezi kwa watoto Wapi mariamu, wapi nema, wakezake na doi Wapi wanakarando, wapi mula machine, chupa 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 Washa wata, chupa chupa, chupa chupa Ndelo hangina ni yomba giki, giri ni kundi la nato, pandewa nato Chupa 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 Natotan de jaga, natotan de jaga Wokubo tongi nareka, no kulluma nareka Wajai zona Wankara nafoti melaburu, palajaburu btu Wapi mamakiri, wapi meloni, chupa 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 Wapi jakiri ni patokitaya Shkua, chupa chupa, mipote, shakenabanu Chupa chupa chupa, openne, nafoti sowie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!